Se han roto las palabras, se ha roto la ilusión, se está rompiendo el suelo y ha roto el corazón. Camino entre tinieblas hacia la destrucción, espero que algún día vuelva a salir el sol. Pague con la traición a quien me dio calor, a quien me dio cobijo en el invierno frío. Me pierdo pa' encontrarme, me hundo hasta olvidarte, despierto en la basura, buscando mi cordura. Ya no siento cosquillas, solo fijo una sonrisa, me clavo mis puñales, tus ojos tan brillantes. Me arrastran las cadenas del daño que te hice, espero me perdones, al menos no estés triste. Música Vengo con la mirada de ese vino tinto viejo, con el ladrido de este orujo que es tan perro. Y la resabia se ha quedado fuera del bar, no me dejará marchar. Huyo de esta página en la que estoy atrapado, y llego al margen y me da pena pensarlo. Y doy la hueca ante recuerdos y otra vez este gris atardecer. Quizá lo merecí, ¿por qué? Por ser así. Quizá lo merecí, por ser, por ser así. Corro, y al poco rato sin quererlo me desboco, juego en el barro y por la noche duermo solo. Y me pregunto qué será de ti dentro de este sin vivir. Busco entre las calles con torpeza tu presencia, me siento en ruinas y me come la tristeza. Al pensar que los días de atrás ya nunca volverán. Quizá lo merecí, ¿por qué? Por ser, por ser así, quizá lo merecí, por ser, por ser así. Quizá lo merecí, por ser así.